Bueno, que lo que tenemos hoy acá es el Toner T20. El Toner T20 es el brazo para el micrófono, que está perfecto para empezar tu propio podcast o directamente correrlo de costado, así no te molesta más. Vamos a ver eso ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es MediaBugsNT.com, donde traemos siempre lo último en tecnología. Bueno, hoy te traigo el Toner T20, que en realidad es muy fácil para configurar, que ya lo tengo configurado. ¿Qué es lo que trae en la caja? Por supuesto, trae el brazo para el micrófono, trae el brazo para poder montarlo en el escritorio. Ahora lo saco un rato para ustedes, vean. Muy fácil de montar en el escritorio. Por supuesto, lo que trae es lo que llaman el PAP Filter. También te trae esto para proteger el micrófono. Por supuesto, esto es aparte. Bueno, la idea era, vamos a sacar esto, la idea era, si yo tengo un micrófono, digamos en este caso, tengo un micrófono tanto sea USB o sea con cable dinámico o condenser, ¿cómo hago yo? En este caso, este tipo de micrófono viene, por supuesto, con lo que le llaman el velcro, para, porque vamos a poner cable sea USB o el XRL, el cable a través de acá, trae con esto, que este es otro sistema de micrófono para poner, pero mayormente cuando uno compra el micrófono de este tipo, vienen con lo que hace que esté suspendido y no tenga lo que le llaman la retención de sonido, que hace para que el sonido no pase al micrófono, o el jack mount, lo que le llaman en inglés. Entonces, yo tengo esto, ¿cómo voy a hacer ahora? Bueno, lo que me permite hacer el T20 Toner es, podemos verlo, arriba abajo, costadito ahí, ¿sí? Puedes bajarlo, subirlo, traerlo para este lado, por supuesto, apretarlo acá, si queremos que se quede ahí. Podemos, ¿no? Bajar, subir, depende del tipo de micrófono que tengamos. Vamos a ir al revés ahora, lo saquemos. Entonces, este es el micrófono que vino aparte, porque este, el T20 solamente es el brazo. Vamos a desenroscar esto, esto es aparte, eso es aparte, eso ya viene con el propio micrófono que uno va a comprar, esto es diferente. Vamos a dejarle esto de acá. Entonces, esto es lo que viene, ¿sí? Viene esta parte, porque esto yo ya lo tenía aparte. Entonces, ¿qué es lo que trae? Traemos para proteger el micrófono, trae el velcro para que los cables estén perfectos, trae este tipo para montar el micrófono. Por supuesto, el famoso FabFilter. Vamos a desenroscar esto de acá. Y esto viene así. Vamos a mantenerlo cerradito, vamos a apretar acá, así no se abre. Y este es el brazo, igualmente se va a abrir. Esto viene con una protección, para que esto no se abra. Sí, ahí lo tenemos. Y por supuesto, y ahora se hace abrir. Y por supuesto, lo que trae es para montarlo en la mesa. Hay diferentes maneras, pues yo lo puse acá de costado, por supuesto. No, no, no vamos a enflojarlo. Yo creo que ya queda mejor del otro lado, pero es muy sencillo para montar de esa manera, si querés empezar un programa de podcast, o algo que tenga las manos libres, eso es lo que te permite muy bueno. Podemos poner diferentes lados de la mesa, ¿sí? Y acá tenemos para montarlo. Muy fácil, muy sencillo, es económico, es rápido para configurar, así cualquier tipo de micrófono, el único que tenés que cambiarse es el cabezal, en este caso, viene con este tipo de cabezal, que es otro tipo de micrófono, pero si no, cuando compras el micrófono, viene con lo que se llama, con el jack mount, ¿no? Que eso es, trata de cuando uno golpea la mesa, que el sonido no pase directamente al micrófono, como que el micrófono acá está flotando a través de estas gomas como resorte. Bueno, acá tenés el toner T20 para tus micrófonos, por supuesto, como siempre, te dejo el link abajo a este video para que lo puedas comprar y empezar tu propio podcast. Te veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!